Miembros de la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de Occidente participaron en la rehabilitación de la red eléctrica de Jalisco, que sufrió daños por el huracán Lidia. Pues todo lo que es la costa del estado de Jalisco, sí sufrió, tenemos un reporte de 600 kilómetros en lo que es la red de Puerto Vallarta, en total suman más de 2000 kilómetros los dañados. ¿Y cuál es la afectación? Postes quebrados, líneas caídas, líneas de distribución, líneas de transmisión y hablaban las EFE de una pérdida de energía en 250 mil personas. La reactivación de energía eléctrica se consolidó en 72 horas. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.